La música es mi vida 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 Hazlo ya de una vez Mientras yo soñaré Que regresas conmigo Si me vas a olvidar No me digas adiós Creo que sufriré Porque nunca he podido Olvidarte mi amor Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Rejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Como en sueños A tu lado estoy No llego a comprender Lo que hablas En momentos En momentos Como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos Sí, David No llego a mis gritos De placer Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos La música en mi vida